bien amigos un saludo para todos como se encuentran el día de hoy en este momento vamos a hacer el análisis de la semana para esta semana el 25 de octubre del 2021 y bueno aquí tenemos para iniciar el us dólar y tenemos un patrón m bastante simple para tener un quiebre de estructura a partir de esta zona aparte de eso rompe la línea de tendencia es muy probable que al venir a rebotar en este auto block el precio continuo y movimiento hacia arriba más o menos hasta esta zona y al tener esta vela con muchísimo volumen pues observamos que hay transacciones en esta zona yendo un marco de tiempo por ejemplo de cuatro horas observamos el precio apenas acaba de hacer un cambio de estructura un alto más alto lo podemos revisar aquí tenemos un precio máximo si acá también tenemos un precio máximo que en este momento acaba de ser reventado y podemos tener la oportunidad de que en este bajo el precio continúe subiendo o sea que por ejemplo en una hora podríamos revisar con un poco más de claridad que tenemos la ruptura de la estructura debemos ser alto más alto y el precio sin ningún problema puede venir a la mitad del blog miren que aquí tenemos un movimiento alcista con un orden importante miren que entre este y esto es muchísimo más fuerte y podríamos esperar que el precio retroceda un poco va en un movimiento alcista retroceda un poco hasta esta zona y continúe hacia arriba eso quiere decir que hubo dólar probablemente después de venir a llenar esta zona como lo podemos ver aquí en marco de tiempo diario muchas personas me ha preguntado que es veo ese le respondo es break of estructura así de sencillo rompimiento de la estructura entonces tenemos una alto más alto luego retroceso a llenar la zona perfecto a la zona que teníamos marca con el rango fijo vamos a un marco de tiempo de cuatro horas y en este marco de tiempo de cuatro horas vemos la finalización del movimiento probablemente lo que un h de aquí observemos el menos 61.8 perfecto y esto nos indica que el movimiento bajista ha finalizado y podemos empezar a buscar algún patrón alcista en este marco de tiempo de una hora podemos venir a revisar que el precio podría venir a recuperarse hasta este nivel y de aquí ya sea continuar hacia abajo recuperarse hasta este nivel y aquí ya sea continuar hacia abajo o si viene con mucha fuerza pues continuar con una estructura alcista ya que tenemos camino trazado y marcado en el euro dólar para los siguientes podría decir 24 48 horas hacia este movimiento de este punto de acá claro está que pueden venir a marcos de tiempo más pequeños como el de cinco minutos en este caso de 15 minutos y revisar cambios de estructura retrocesos y arranques en marco de tiempo de cinco minutos podemos ver cómo en ese momento hay un cambio de estructura generando un alto más alto en un retroceso podemos buscar compras a UDECAT en marco de tiempo diario mire que bonito como se arrima esta zona precio llega viene rebota perfecto en este nivel esto es lo que nosotros vemos aquí que ahora estructura siempre siempre llega retroceder bien está teniendo tenemos cambio estructura alcista también pero ahora venimos a un marco de tiempo de una hora de hecho podemos venir a cuatro horas y en este marco de tiempo de cuatro horas observamos pero todavía no observamos quiebre aquí no hay un bajo más bajo definido pero en una hora si tenemos un bajo más bajo definido podemos revisar como aquí tenemos un quiebre estructura de este último mínimo quiebra la estructura deja un order block y el precio en este momento se está arrimando a este otro bloque y en ese order block es el que nosotros vamos a estar revisando UDECAT entra en zona en este momento está en zona diaria ahorita llega a la zona de una hora en cuatro horas el order block es muy grande en una hora llega ya esta zona si les voy a activar aquí la camarita para que me vean porque muchas veces no me están viendo y me gusta que me vean ok que llegue aquí a este marco de tiempo una hora que entre a este nivel y ahí nosotros nos pasaríamos a los cinco minutos a buscar un quiebre bajista o sea que UDECAT se encuentra cercano a dar una entrada para que estemos ahí muy pendientes de lo que pueda pasar australiano dólar apenas viene haciendo un retroceso se encuentra lejos catfranco mire que bonito el catfranco viene a rebotar de este marco de tiempo diario hace un quiebre marco de tiempo de cuatro horas mire que bonito lo que está sucediendo en el catfranco en este momento vamos a quitar esto a quitar este y a quitar este tenemos un primer quiebre aquí se ve como el precio quiebra la estructura y yo tengo estas flechitas para que me muestre cuando quiebra la estructura mire que aquí nuevamente hace un quiebre hace un quiebre esta vela cierra por debajo de este último mínimo muy fácil de darse cuenta cierra por debajo y hace un retroceso en marco de tiempo de cuatro horas tenemos un order block que se ve bastante simple lo podemos trabajar aquí el precio se sale un poco el order block y ahora intenta ingresar que tenemos que hacer en este momento y un marco de tiempo más pequeño por ejemplo el de una hora y observamos exactamente lo mismo ustedes de movimiento fuerte ruptura deja en esta zona de acumulación mire que aquí tenemos claramente una zona de acumulación zona de acumulación posible manipulación y expansión y ahora el precio vuelve a esa misma zona qué bonito eso es lo que nosotros buscamos y ustedes siempre lo han entendido de esta manera tiene que aquí tenemos esta vela como una vela de mayor volumen el precio intenta respetarla sí y ahora empieza un descenso hay que tener mucho cuidado con este bloque de aquí es una zona importantísima pues yo podría venir hasta aquí y finalizar la caída o sea que mientras no venga a tocar esta zona y hago un retroceso me interesa entonces estamos bien voy a un marco de tiempo de cinco minutos y en el marco de tiempo de cinco minutos observen lo que está sucediendo el precio está generando un quiebre entonces quiero repetirlo completamente para que ustedes lo puedan entender marco de tiempo diario entonces llega a la zona me voy a un marco de tiempo más pequeño marco de tiempo de una hora el precio quiebra nuevamente regresa a la zona y estando en zona me voy a un marco de tiempo más pequeño cinco minutos el precio nuevamente quiebra aquí tuvimos un primer quiebre miren qué bonito tuvimos un primer quiebre si esto fue a las seis de la mañana complicadísimo tuvimos un primer quiebre dejó un order block sí y ese order block luego es ejecutado el precio viene justo la mitad de ser del block y explota hacia la zona interior maravilloso para los que estaban a esa hora pegados a la pantalla yo no yo no sube pegado a la pantalla o sea que ahorita veo un nuevo quiebre el nuevo impulso bajista mientras no llegue a esta zona me sigue pareciendo interesante y ahora las cosas me empiezan a conectar dentro de esta zona que es la zona de acumulación y luego de expansión yo podría venir a revisar cuál fue el low trazado el gráfico con los lows ahí los tenemos esta fue la zona del low o sea que yo veo zona de acumulación en este nivel desde aquí hasta acá veo la zona de acumulación entonces yo vengo y miro cuál es la vela verde de mayor volumen en este caso sería esta miren qué bonito en este caso sería esta y esa es la vela que a mí me me marca el order block entonces yo vengo sin ningún problema y trazo aquí del punto bajo al punto alto 320 para que me marque y en el momento que el precio llegue a esta zona me empieza a interesar para vender o sea que como ya estoy en un gráfico de cinco minutos me interesa que el precio retroceda hasta aquí y lo puede hacer no muy lejano hace un bajo más bajo retroceda hasta aquí y me voy al de un minuto a buscar una entrada con buen volumen listo entonces para que lo tengan en cuenta que el franco muy es muy muy cercano bueno voy a quitar los pivotes estas personas me preguntan que cuáles son los pivotes aquí están los pivotes bien vengo nuevamente reviso esto de momento el cayen apenas viene retrocediendo voy a hablar un poquito activo para que se pueda ver mejor perfecto y necesito que llegue a esta zona con buen volumen para que me marque algo de hecho miren que en el catfranco si nosotros trazamos lo que era la zona de acumulación más expansión un rango fijo muchas veces uno ya no necesita trazar esto para darse cuenta que aquí está el mayor volumen el precio vuelve a esta zona se pone muy interesante y obviamente y es que me preguntan y usted ya no está utilizando el Fibonacci y usted ya no está si lo es que no necesito trazarlo para darme cuenta que está el 78 los desbloques Fibonacci en un precio interesante entonces lo podemos trabajar de esa manera ya cuando usted lo ha trabajado varias veces pues ya más o menos sabe dónde están los niveles Fibonacci ya más o menos sabe dónde le va a marcar el rango Fibonacci aquí no hay nada franco yen precio quiebra todavía no hay nada euraudé miren qué bonito cuánto hizo rebota probablemente sea un orden block de un marco de tiempo más grande un marco de tiempo mensual en este caso miren el euraudé rebotando ahí marco de tiempo diario podría finalizar el movimiento y vamos a ver si genera un alto más alto contra el proceso eso me gustaría mucho eurocard en la misma situación pero todavía no hace alto más alto y eurofranco finalmente termina yéndose hacia abajo ya quito ese order block porque era probable pero no se dio entonces vengo yo quito eso tengo un quiebre bajista al tener este quiebre bajista tengo zona de acumulación expansión y tengo que esperar entonces está súper súper lejos de que tengo el order block en este caso está bastante bastante lejos de que llegue a se va a demorar mucho euro libra le falta poco vamos a ver si llegan esta semana euro yen viene retrocediendo pero que le falta bastante no hay nada ahí euro no se la desee exactamente lo mismo le falta muchísimo porque yo veo que le falta muchísimo hay zona de acumulación expansión y no hay retroceso le falta mucho para que llegue a mi sistema listo aquí no tengo nada en el libro de libre acá de esta en una zona que probablemente intenta el precio llegar aquí me interesa que llegue aquí mientras no llegue aquí no le pongo atención listo libre a franco mire qué bonito el libro finalmente llegando a la zona haciendo un movimiento bajista me voy a un marco de tiempo de una hora mire la gran diferencia en este marco de tiempo de una hora entonces el precio lo poderes de hecho está en cuatro horas mire qué bonito en cuatro horas el precio que está haciendo el precio hace un bajo quiebra la estructura hace un bajo de honor de blog en este caso sería ese y todavía no viene a tocarlo pero en una hora tenemos exactamente lo mismo tenemos una ruptura del precio precio retrocede hasta este nivel miren que aquí tengo un order block mucho más fuerte precio ahorita mismo está en esta zona de order block y en esta zona de order block lo que nosotros vamos a revisar así es un quiebre entonces fijémonos teníamos quiebre retroceso este es un quiebre mucho más bonito vamos a cuatro horas cuatro horas me gusta me interesa pronto se ve un poco mejor vamos a ver qué pasó aquí también venimos a una hora interesante zona para que rinda llega al order block y si fuera este el order block ya estaríamos perfecto en su zona entonces no hay problema podemos ir un marco de tiempo de cinco minutos sí y me gusta que eso suceda dentro del order block aquí apenas lo ha tocado me gustaría que se venga hasta acá está la mitad y toque la mitad de este order block de cuatro horas cuando toque la mitad del order block de cuatro horas me voy a cinco minutos a buscar un movimiento bajista o sea que estén muy pendientes ahí lo mismo le podemos trazar el rango fijo me va a marcar esa zona y le puedo trazar el Fibonacci me va a marcar la zona del 78 o sea que esto para mí es lo que yo considero como la zona caliente y esta es la zona que voy a ir a buscar para que en cinco minutos me haga un quiebre bajista y yo pueda continuar con el sistema marco de tiempo diario para Libra Yen creo que no tengo mucho marco de tiempo mensual ni va a llegar ahí y probablemente pues yo tome un toque hacia abajo vamos a ver Libra neozelandés marco de tiempo diario quiebra bajista nada que retrocede Libra dólar quiebra alcista nada que retrocede aquí tuve quiebre y luego nuevamente le falta muchísimo a estos donde están así sobreextendidos le falta muchísimo para que yo pueda tomar algún tipo de entrada este también se extendió muchísimo nada que retrocede buscad lo mismo dólar franco rompe y empieza a generar un retroceso entonces aquí es donde se empieza a poner interesante yo trazo el rango fijo, trazo el Fibonacci y dentro de esta zona se conecta todo dólar yen, miren que bonito el dólar yen el dólar yen está en zona en una zona, rompe, retrocede y probablemente arranque no veo un marco de tiempo de cuatro horas revisar que está pasando de momento diverge, tenemos un mínimo luego otro mínimo en zona, empieza a hacer un movimiento alcista voy a una hora y miren que interesante ya está muy, muy, muy cerca genera un alto más alto aquí me marca el quiebre el quiebre de estructura se los voy a mostrar de esta manera esta trazada de gráfico rojo en este caso tenemos quiebre de estructura y dentro de esta zona al tener quiebre de estructura dentro de esta zona podemos buscar unos desblocks de aquí para acá sería el rojo en este caso sería este la de la que más volumen tiene dentro de este nivel yo aumento un poquito en este momento se encuentra adentro voy a un gráfico de cinco minutos y en el gráfico de cinco minutos voy a esperar exactamente lo mismo que el precio venga acumule en esta zona quiebre y retroceda para buscar una entrada alcista listo si eso no sucede pues no tomo la entrada muchas personas me dicen ah pues es que llegó a la zona donde usted dijo que podía empezar a subir yo podía empezar a subir pero siempre todo es para la acumulación más expansión ya lo tuve en diario mírenlo aquí está acumulación expansión y retroceso me voy a una hora ya lo tuve acumulación expansión y retroceso y ahora tengo que ir a cinco minutos a esperar exactamente lo mismo acumulación expansión y retroceso ya es y busco la entrada listo en el marco de tiempo diario el oro que bonito mechazo hacia la zona superior tratando de sacar gente en marco de tiempo de una hora el precio hace quiebre y miren que chévere me gusta mucho cuando pasan este tipo de cosas porque estando en el marco de tiempo diario mírenlo aquí está marco de tiempo diario voy a alargar esto al alargar esto voy a ir una hora y en una hora fíjense lo que voy a poner aquí está voy a poner este miren aquí teníamos un mínimo luego otro mínimo luego otro mínimo luego otro mínimo de hecho les puedo poner los bajos para que lo vean y los altos entonces aquí está bajo más bajo bajo más alto bajo más alto bajo más alto quiebre boom movimiento muy fuerte hacia abajo que quiebre al último mínimo perfecto me voy a dejar un order block este es el que más volumen tiene pero no tiene sentido entonces me voy por este order block de aquí y voy a esperar que precio llegue a esta zona y en 5 minutos voy a buscar movimientos bajistas muchas personas en 5 minutos están buscando movimientos alcistas aquí y es completamente válido es completamente válido después se les quiebra lo retrocede les arranca una y otra y otra vez ahora yo los voy a esperar bajistas pero con el precio se arrime a esta zona de acá arriba listo el bitcoin 63 mil nuevamente tomó un impulso hacia arriba les dije que puede llegar en este impulso que ha tomado hasta los 75 mil sin ningún problema para que estén pendientes y el USDCOP a pesar de que el USDCOP está empezando a subir este todavía no se anima y Facebook les marco que está en una zona de un marco de tiempo de una hora donde probablemente miren aquí está todavía no arranca pero esto es lo que estoy buscando acumulación, expansión y retroceso en Facebook para poder comprar algunas de Facebook entonces para que estén ahí pendientes bueno la invitación la próxima semana vamos a tener un taller de trading virtual para que todas las personas se puedan conectar les voy a dejar aquí en la descripción del video el enlace para que se registren a nuestro taller de trading completamente gratis les vamos a explicar todo lo que tiene que ver con el sistema Fearless cuáles son las herramientas que utilizamos el Fibonacci el Order Block el Rango Fijo los Imbalances toda la estructura de mercado para que entiendan realmente de qué se trata eso y por qué lo estamos utilizando el análisis técnico a precisión de todo esto porque aquí simplemente es la implementación pero ahí vamos a dar la teoría el por qué nosotros utilizamos estas herramientas y no quiero que se lo pierdan así que vayan inmediatamente a la descripción de este video ahí va a estar el enlace vamos a vernos el próximo miércoles a las 7 de la noche hora Colombia es un evento ahora sí es un evento a nivel mundial en habla hispana para que no se lo vayan a perder vamos a estar ahí y recuerden que los grupos son limitados si no se registran pues probablemente se vayan a quedar por fuera entonces vayan ahora mismo y se registran y no vayan a perder esta oportunidad mi nombre es Santos Zúñiga de Tag Trade y ya saben cualquier cosita me lo dejan aquí en los comentarios que siempre los estoy respondiendo y pendiente de todos ustedes nos vemos el miércoles en Facebook Live en nuestra sesión de las 9 de la mañana para que podamos interactuar que puedan preguntar todo lo que ustedes quieran que puedan salir de dudas y puedan aprovechar todo el potencial que tiene este mercado un saludo para todos y nos vemos en la próxima chao chao y nos vemos en la próxima